Y está con nosotros Miguel Kigel, que es economista, en la semana en donde hay algunos datos que son demoledores. El primero es, por supuesto, el 6% de inflación en enero, pero Miguel, comparto algo que quizás ya leíste. Hoy mismo UNICEF publicó que dos de cada tres chicos en Argentina son pobres. Hay dos posibilidades, dos análisis de pobreza. Uno es el monetario, que el 90%, esto es importante, el 90% de los chicos que son pobres tienen uno de los dos padres que trabajan. Es decir, trabajando uno de los padres de los chicos pobres igual son pobres, trabajando son pobres. La novedad entonces es que aún con trabajo en este país sos pobre. Y la otra es que están cerca de un basural o están en situación de inundación o no pueden ir a la escuela. Es decir, lo ambiental. Cuando suman los dos elementos, ya no es 51%, como dice el INDEC. Ya te da en esa composición dos de cada tres pibes. Bien. Una situación terrible, realmente. Pocas veces en la Argentina se vio eso, la verdad. Y por otro lado, digamos, si uno hace historia, en los años 70, incluso en los 80, no había pobreza en la Argentina. O sea, se veía más o menos, había inflación, era como ahora y no había pobreza. La pobreza aparece fundamentalmente a partir de la crisis del 2001. Y ahora, lo paradójico de todo, es que estamos con el momento en que tenemos más planes sociales. O sea, tenemos más ayuda del Estado, más se gasta y tenemos más pobres. Por supuesto, es trágico lo que está pasando. Creo que es uno de los problemas centrales. Es un tema que es difícil de abordar porque requiere cambiar la economía, porque es un tema de que la economía empieza a crecer. Pero además, Miguel, por más medidas que vos tomes, con esta dinámica de inflación, se va cayendo gente al agua todos los meses. Al 5, 6, 7%, 4%, gente que no estaba en situación de pobreza, ya queda abajo de la línea. No es solamente, o sea, la inflación es un problema, pero no es el único. Porque nosotros hemos tenido inflación sin pobreza, o sin este nivel de pobreza. Yo creo que el problema es que estamos en una situación donde la economía no genera empleo, genera poco empleo formal, casi todo es informal, y el empleo formal que se genera no paga, no tiene buenos sueldos. Entonces, acá es un tema de empezar a que... Hace falta un cambio, un cambio profundo en la economía argentina, de pensar de nuevo, de ver lo que hay que barajar y dar de nuevo, porque tenemos, yo diría, por lo menos 15 años que esta economía está estancada. Y que solamente, y que con el ciclo económico va generando más pobres, menos pobres, si se crece un poco baja la pobreza, si hay inflación sube. Pero ese cambio, si no lo demanda la sociedad, es imposible que los políticos lo hagan. Yo creo que hay más conciencia, obviamente que sí, que es un problema. Yo creo que el 2015 es lo que más se parece ahora en términos de llegar a una economía que está muy trabada por todo, ¿no es cierto? Por regulaciones, por importaciones, por inflación, por lo que sea. En el 2015, yo creo que la crisis era totalmente asintomática. La crisis la veíamos los economistas, la gente no veía la crisis. Oh, y yo te diría que es un poco distinto. ¿Por qué? Porque vos tenés una inflación muy alta, un dólar muy alto, empiezan a faltar productos. Se ve un poco más. Y creo que no hay trabajo. Mirá esto, porque es real lo que dice Miguel. Es decir, ya no es asintomático. Desde el propio oficialismo se escuchan voces muy, muy desilusionadas. Miren esto que les voy a compartir de Hugo Yasky. Vean. El 6% de inflación fue un mazazo. Hay que ir a un congelamiento de precios. Bueno, mazazo, que es una obviedad en boca de Yasky, no es una obviedad porque hace un tiempo, yo lo contaba ayer, ni se podía mencionar la palabra inflación, se negaba, eufemismos. Ahora, ¿qué hacer con esto? Y lo que te pregunto es, ¿cuáles son las medidas que te parece que son fundamentales para, por lo menos, barajar y dar de vuelta? ¿Y cuánto costo social tiene? Yo diría que hoy es muy difícil en medio de una campaña. Empezamos la campaña electoral y las medidas que hay que tomar son medidas difíciles. Estamos básicamente en un pantano, digamos. Hay que salir del pantano y para eso hay que remangarse, empujar. No es un tema sencillo, digamos. Yo creo que si alguien sueña que se puede salir de una situación como la actual, que no tenemos reservas, que no tenemos crédito, con inflación altísima, con un dólar descontrolado, si puede salir en forma básicamente sin dolor, si hay algún tipo de que sentamos que es complejo, yo creo que está soñando. Yo creo que hay que aceptar que esta situación en la que llegamos porque no se quiso ver la realidad, va a costar sacarla. Ahora, las medidas que hay que tomar son costosas como es costosa una operación, donde vos tenés que pasar un momento malo para después estar mucho mejor. No significa que va a ser tremendamente traumático porque se pueden tomar medidas que alivien, sobre todo a los más vulnerables. Pero claramente, digamos, en un momento va a haber que sincerar las tarifas totalmente, en un momento va a haber que sincerar el tipo de cambio, en un momento vamos a tener que tomar la realidad y aceptar la realidad, y bueno, habrá que tomar algunas medidas que pueden ser costosas por unos meses. ¿Y qué pasa si no pasa? Y vamos a estar cada vez peor. O sea, ¿qué está pasando día a día? Como decía Diego, tenemos cada vez más pobres, más gente en la calle, hoy fue Edesur, mañana será otra, van a empezar a faltar productos. O sea, creo que es un deterioro lento que va a venir y creo que vamos a sufrir igual. Ahora, Kiguel, estamos viendo ahí una protesta, ¿no? Y estabas vos recién recordando los números de la pobreza, que son cosas distintas, la protesta de agrupaciones y la pobreza, pero son cosas que va a recibir el que seguramente el próximo gobierno va a ser de tinte opositor a este. Entonces esas medidas que vos decís, ¿cómo hace para tomarlas cuando vos a los dos años tenés una elección legislativa que necesitas para poder, ¿no?, para ganarla, para poder tener leyes. ¿Cómo se hace para accionar ahí? Yo creo que va a haber que hacer un gesto de grandeza, digamos, y va a haber que hacer una apuesta, una apuesta que si queremos estar mejor de cada cuatro años a lo mejor no estamos tanto mejor de cada dos. Ese es un tema, ¿viste? Y yo creo que la sociedad, los políticos, van a tener que dejar, van a tener que aceptar, no van a tener que pensar, tengo que ganar la próxima elección, tengo que mejorar el país. Al que elijan lo van a elegir para mejorar el país. Y le van a pedir, por ahí no a los dos, pero que a los cuatro años el país sea distinto, que sea un país sin inflación. Entonces yo creo que... Le van a pedir al primer año. El primer año no lo van a tener. A mí me gusta transmitir algo de optimismo, no ingenuo optimismo. Pero ya la pandemia nos mostró que aún en una situación de crisis, que no se sabía para dónde y qué era ese virus, porque después se domesticó, como dice Fernando Puebla, pero en un primer momento no se sabía si era la nueva peste negra y no llevaba... En ese momento hubo repliegues corporativos mezquinos que jamás hubieras visto, hubieras soñado ver. Unas acciones de egoísmo tremendo. Ahí me sumo, Osvaldo. ¿Estamos seguros de que cierto nivel de conciencia social de cambio es cheque en blanco? No, seguro no estoy. Ojalá estuviera seguro. Pero creo que se maduró respecto del 2015. Sí, pero la CGT que no hace paro ahora, ¿no va a hacer paro el año que viene? Bueno, eso va a ser parte de la negociación. Yo creo que hace falta... O sea, yo creo que hace falta un buen plan económico, muy buenos técnicos. Pero necesitas un liderazgo político que probablemente no tuvimos en muchísimo tiempo. Miguel, ¿estás pensando en un cambio gradual de estas medidas que estabas proponiendo, desincerar las tarifas, el tipo de cambio? ¿O te parece que es mejor arrancar con un shock y a partir de ahí empezar a administrar lo que queda? Que seguramente en un primer momento va a ser más pobreza, más gente que pierda lo poco que tiene, una clase de media que viene recontragolpeada y que lo va a sufrir. ¿Cómo lo harías vos? O sea, a ver, más que a ver, te diría, da todas las malas noticias al principio. No se puede hacer todo junto. La verdad que son tantos los escalabros que hay que no se puede. No, no olvidemos no de que se puede hacer todo junto, pero hay que hacer una masa crítica para poder que esta economía vuelva a ser funcional. O sea, hoy tenés una economía que es disfuncional. Gente en la calle que no tiene esperanza de conseguir trabajo. Hoy en día no hay esperanza. Pero ahí, Miguel, vos planteabas, la sociedad está mucho más madura en relación al 2015, pero su salario está muchísimo más depreciado, su situación económica es más compleja y eso seguramente va a hacer que el margen de tolerancia sea mucho más reducido y que quizás no tenga que ver con la madurez social, sino con la situación económica que viven los argentinos. Es todo un desafío, yo lo sé. El problema que yo veo es que si seguimos por este camino y no se toma el toro por las astas, vamos a seguir viendo lo que vemos hoy. Pero además, ¿qué se haría? Es inevitable intentar alguna suerte de modificación. Algo hay que hacer, seguro. No hablarle a tus hijos de que se van a quedar a vivir en Argentina, a tus nietos. También hay que recrear algo, ya no por nosotros que medio tenemos todos el boleto. Tenemos medio el boleto picado, ya estamos acá, es más difícil. Pero es por nuestros hijos también, a ver, si quizás eso y fuera el lugar común, tal vez no lo terminamos de ver urgente, pero que pueda florecer en un tiempo. Pero todo es cuestión de la demanda. Si la población demanda eso y sabe que va a ser muy difícil con un premio que iría a llegar, quizás sí, pero si la población no lo demanda, si la población en enero del 24 está diciendo, bueno, ya está, listo, ¿qué pasó? ¿No me cambiaste nada? Hay que setear expectativas. Está bien lo que dice Osvaldo. El gobierno anterior, el de Cambiemos, usaba metáforas. Decía los brotes verdes, la luz al final del túnel. La lluvia de inversión. También puso, pero está bien, intentó un cambio. También puso metas de inflación, que después fueron una propia soga al cuello, que difícil de cumplir. Mil discusiones, ¿qué pasó ahí? No importa. ¿Cómo habría que plantear las expectativas? A ver... Te estamos pidiendo mucho. No, 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 no es eso. Yo te digo, yo tengo que pensar. ¿Le puedo prometer a la gente que en dos meses va a bajar la inflación? No, no puedo prometer eso. Entonces creo que hay que ser realista también. Hay que ser realista, hay que decir, pongámonos metas que se pueden lograr. Y se creo que en seis meses, ocho meses, se puede bajar la inflación a niveles vivibles, no digo a nivel de un dígito, yo creo que sí. Yo creo que si tomás un periodo de seis meses para ordenar las cosas, es lo que necesitas, digamos. Yo creo que menos de eso es muy difícil. Pero ¿qué haces para bajar la inflación? ¿En cuánto tiempo dijiste? Yo digo que empiece a bajar a partir de seis meses de que empieza el gobierno. ¿Para tener qué número? Para tener un número anual en el orden del 20%, que fue lo que tuvo Israel después del 1985, es un programa de estabilización que empieza con 350 y en una semana o en dos semanas tenía 20% de inflación. ¿Pero no le costó más años a Israel, incluso creo que a Chile, bajar la inflación? A Israel no, a Israel fue muy rápido. Fue muy rápido el primer escalón. Después le llevó más tiempo llegar a 3%. ¿Qué costó? Ahí voy a ver, ¿del 100 al 20 cuánto tiempo? Yo no quiero ser sobreoptimista, pero yo creo que en seis, ocho meses se puede lograr eso. ¿Y qué se pierde? ¿Cuál es la contraprestación de eso? ¿Qué pasó en Israel, por ejemplo, que bajaron de 150 a 20? ¿Cuál fue la consecuencia directa que sufrió la gente junto a este alivio? Primero estaba la gente cansada. Lograr un general consenso y poner todo sobre la mesa. Hay un documental muy interesante de Shimon Pérez, que solamente lo vieron todos ustedes, son muchos, que hay toda una reunión de los ministros y le dijo, ¿sabes qué? Porque todos quieren que baje el otro, entonces yo le bajo a todos. Entonces el primer tema tiene que ser un tema equitativo. Tenemos que, todo el mundo, acá tiene que, tenés que apretar callos. Si vos no pisás callos de los sindicatos, de los empresarios, de algunas provincias, municipalidades, no vas a llegar a ningún lado. Todos esos dueños de los callos son los que quizás hagan imposible que eso pase. Bueno, pero lo tenés que pisar y aprovechar que ganás una elección. Porque el tema es darte cuenta que vos ganás una elección y tenés 60 días para hacer las cosas. Si no, no llegás nunca. I... I...